Sí, es lo que nosotros venimos a hacer una vez al año, a informar qué es lo que hemos hecho con el presupuesto anterior, la cantidad de obras que he mencionado, y lo que pensamos para el 2021 con un incremento del 21,4%. Tenemos muchas obras por hacer, otras en conjunto con el Ministro de Energía Actual, estamos planificando, es lo mismo con el Gobernador, permanentemente estamos en contacto para ver qué es lo que seguimos haciendo, apuntando a cada día tener una mejor relación con el usuario, eso también para nosotros es muy importante, y a prestar un buen servicio. Hay una mirada especial en la cuestión social, porque durante la Comisión mencionó esta búsqueda para auxiliar a las personas de escasos recursos y evitar que estén colgados, como se dice habitualmente. Sí, esa es una parte quizás que procurábamos esconder antes, o se procuraba no mostrar tanto, porque algunos dicen que por lo mismo se incrementa la energía, otros, yo pago la energía por aquel que no paga, en fin. Pero en esta sociedad nosotros tenemos que entender de que aquel que tiene dificultades no siempre está colgado porque quiere, sino que no se le brinda las posibilidades o no se le educa para que tenga esas posibilidades. La parte educativa, para mí, por mi experiencia docente, forma personas mejores, más humanos, más comprensibles, y esa es la tarea que hago, hacia adentro y hacia afuera. Creo que merecen la atención necesaria. Nosotros les brindamos ayuda, un kit básico, y después la atención de nuestros ingenieros desde el área del programa social que tenemos. También habló de una problemática eterna, ¿no? Hay que reponer constantemente postes, hay algunos que hasta incluso tienen como 10 años. No, la postación alguna tiene 20 o 25 años. Pasa que durante algunos años no se tuvo esa mirada hacia las líneas de transmisión de energía, como tampoco se tuvo la mirada en equipamiento nuevo, desde la transmisión o desde la atención a Uruguay, por ejemplo, que cumple 30 años el próximo sábado, el día 12 de septiembre. Así que nosotros, gracias también a mi gerente general técnico, que me dijo, yo voy a aceptar el cargo luego que hice la selección, si usted apunta al servicio del usuario. Atención básica al usuario. Ese es mi concepto, le digo. Bueno, y empezamos a trabajar en ese sentido. Empezamos a cambiar los postes de línea 33, que son los más altos. Ahora avanzamos inclusive hacia las ciudades, donde detectamos un poste inclinado que está frente a una casa, que corre el riesgo hasta de caer sobre el edificio o está cerca de un árbol. Estamos cambiándolo. También es como que dejó de lado, tumbó un mito, ¿no?, de que pagamos una energía muy cara. Hizo mención de que está dentro de las más bajas del país. Sí, de todas las provincias que tenemos y todas las distribuidoras, nosotros estamos en el quinto lugar, empezando desde lo más barato. Quiere decir que hoy un usuario que cuida su energía no va a gastar más de 1.400 pesos si gasta los 300 kilovatts hora mensuales y si gasta 200 o 150, paga menos, 700, 800 pesos la factura, que no es un número importante fundamentalmente si no entiende de que la energía le brinda otras posibilidades, no solamente la luz, cuidar el alimento, de estar en mejores condiciones cuando hace calor, cuando hace frío. En fin, le brinda posibilidades diferentes, ¿no? Bueno, por último, está en el cargo de diciembre del 2017, si no me equivoco, si tuviera que definir el gran objetivo para el 2021. Mira, tenemos dos proyectos importantes que ya se están ejecutando, que es el plan Acceder, que habla de todos aquellos que tienen dificultades de conexión o si están conectados tienen una instalación precaria. Ahí queremos llegar en 12 a 18 meses a cerca de 3.000 usuarios en la provincia. Y el otro es el recambio de más de 8.000 postes, que eso en la actualidad ya estamos encarando cuando vamos a un pueblo, absolutamente revisar toda la ciudad, cambiar el poste y también cambiar cables si hay alguno que está deteriorado. Esos son los dos grandes objetivos que me gustaría concluir.